Creo que tenemos en el aire a Valeria Piersanti, directora y gerente comercial de Piersanti, la empresa. Valeria, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¡Ay, magnífico! Directamente desde Córdoba, con esa buena voz. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a ustedes por esto. La verdad que es un placer, un placer. A mí se me pone la piel de gallina cuando escucho de italianos y todo. Bueno, la verdad que la sangre tira. Bueno, este vos sabés que es el programa institucional de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Arturo Curatola, que está conmigo aquí en el estudio, y yo somos los dos vicepresidentes. Y la verdad que tenemos este programa en el aire ya hace seis años. Exactamente. Programa número 277. Así es. Así que hemos podido, digamos, acercar el testimonio de tantos descendientes de italianos. En este caso, tu caso, como también el caso de Mauricio Ventimiglia, que estuvo en la parte inicial del programa. Y justamente hablando de eso, me gustaría que nos hagas, que nos cuentes vos una historia. Porque además del producto técnico que ustedes hacen, metalúrgico, tienen también una particularidad de género que te pido que nos expliques a la audiencia con tus palabras. Dale. Bueno, te cuento primero que nosotros dijiste bien, estamos en Córdoba, en una localidad muy chiquita que se llama Nuetinger, que tiene 5.500 habitantes nada más. Así que estamos en el interior del interior. La empresa la fundó mi padre, que es Juan Carlos Piersanti, como dijiste, una metalúrgica porque fabricamos máquinas agrícolas. Y lo que vos debes querer, digamos, que yo un poco les comente, es que, bueno, es una empresa hoy, está liderada por la segunda generación, que somos tres hijas, las hijas de Juan Piersanti, de las cuales dos estamos en la dirección de la empresa. Es una empresa, algo que a veces no es tan común de encontrar en el sector, digamos, porque siempre ha sido un sector como muy marcado por el género masculino, liderado y demás. Y a su vez, un poco en esta cuestión de empezar a equilibrar, digamos, el tema de la participación y demás. Bueno, en esta metalúrgica tenemos mujeres trabajando, no solamente en la administración, como a veces es lo más común que uno se puede encontrar, sino que tenemos en la parte justamente de la fabricación, puestos ocupados por mujeres, el área de calidad liderado por mujeres. Son mujeres que se van formando en escuelas técnicas, ¿no? Por supuesto, claro, es verdad. Nosotros en el pueblo tenemos una escuela técnica, que es muy joven la escuela, y el 18% de la nómina en general de la empresa está, digamos, tomado por exalumnos de esa escuela técnica, o sea, son chicos muy jóvenes, que no han tenido quizás la oportunidad de irse a estudiar y demás. Entonces, están capacitando en la empresa y dentro de ese porcentaje también hay varias mujeres. Así que, bueno, esto es un desafío. Que tienen 90 personas en total, es bastante grande, ¿no? Sí, sí, sí. La nómina oscila entre 90 y 95 personas. Para una localidad como Noetinger, digamos, las fábricas de maquina agrícola, que hay otras empresas también, ocupamos 500 puestos de trabajo directos. Y sumarle a eso a los indirectos. Claro, son todos los proveedores de servicios. La comería, claro, claro. Exacto. Entonces, nosotros siempre decimos que, bueno, Noetinger es un oasis. Como otras localidades muy cercanas también, porque no hay desocupación. O sea, no hay desocupación prácticamente, hay ocupación plena de empleo. Es más, nosotros ocupamos y empleamos gente de la región, de localidades vecinas como Leones, Marcos Juárez, Belvil. O sea, estamos trabajando con gente que viene todos los días de esas localidades. Valeria, contanos qué hacen. Bien, ¿qué hacemos? Como dije, maquinaria agrícola, concretamente hacemos cabezales para cosechadoras. Nosotros hacemos el cabezal draper, que es el que cosecha las hojas. El trigo, la lenteja, el poroto, la arveja, todo menos maíz, girasol y maní. ¿Sí? Con nuestros cabezales se pueden cosechar la mayoría de los cultivos, menos maíz, girasol y maní, porque llevan cabezales específicos. Porque si uno entra al portal de ustedes, ahí en Google, que la verdad que es muy interesante, pero hay diferentes tipos, ¿no?, de cabezales, ¿no? Claro, exacto. Hay cabezales para, como te digo, la cosecha de soja, después cabezales que son exclusivos para la cosecha de arroz y cabezales que se pueden utilizar para lo que es el cortilerado, que está apuntado a lo que son cultivos orgánicos, como en el caso del poroto, que se produce en el norte de nuestro país y se exporta el 90% de la producción a países donde requieren que sean productos orgánicos. Y, bueno, hace apenas dos años, introducimos al mercado un producto que es de la familia de los forrajes, que es un agrupador de hileras, que, bueno, ganamos un premio con ese producto. ¿Ese es el premio de la Rural? Es el de la Rural, el Cita de Oro, sí. ¿Fue el año pasado? Sí, 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 ese es el premio de la Rural. Un premio muy valioso, sí, claro. Sí, sí, la verdad que sí, en la historia de la empresa tenemos varios premios. Porque es Centro de Innovación Tecnológica Agropecuaria, o sea, es innovación. Sí, 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 exactamente, sí, son premios a la innovación, sí. Contame, y vos tenés una hermana también, ¿no? Que trabajan ahí. Somos tres hermanas. Sí, pero una es abogada, vos estudiaste administración. Sí, exacto. Luciana y yo estamos, como te decía, en la dirección de la empresa. Luciana es abogada de escribana, yo estudié administración. Y bueno, como te digo, estamos, yo a su vez estoy a cargo del tema del área comercial. Y bueno, en un proceso que hemos transitado de traspaso generacional, que la verdad que ha sido muy enriquecedor con nuestro padre, que está, digamos, muy bien, pero decidió hacer un paso al costado y disfrutar la vida y la actividad que él creó, que es la empresa, es de otro lugar. Así que, bueno, estamos, digamos, en todo este proceso como bien típico de empresas familiares. Claro, y además... Y de italianos, ¿no? Claro. Descendientes italianos que tenemos todo esto. ¿De dónde descienden de italianos? ¿De qué lugar de Italia, sabes? Mira, todos mis bisabuelos, todos vinieron de Italia. Tengo una parte piamontesa. Como muchos en Córdoba, ¿no? Sí, sí, en Córdoba hay muchas piamonteses. Ellos vinieron de la zona de Cunio, el pueblo se llamaba Busca, de unos bisabuelos. Y después tengo, bueno, por ahí con los bisabuelos, que yo más vínculo tuve, que más compartí. Él había estado en la Primera Guerra Mundial y él vino de la zona de Tregea y Chingoli, de Italia. Que casualmente mi papá hace dos meses estuvo por allá visitando a los primos y demás, o sea, primos lejanos que quedaron. Bueno, todos de las zonas de Macherata ellos, básicamente. Claro, más del sur. Sí, sí, sí. Así que, bueno, pero todos, todos y todos con esta cultura del trabajo muy marcada. Todos los descendientes, perdón, los italianos que llegaron en ese entonces, fueron todos a trabajar al campo, todos buscaron esta actividad. Y bueno, la actividad agrícola, lo agropecuario. Entonces, digo, sin dudas, nosotros un poco en la zona donde vivimos, donde estábamos emplazados. Bueno, mi padre, que también trabajó en una empresa muy destacada en su momento, que fue la fábrica de cosechadoras Tarau. Bueno, le nació, digamos, esta impronta de ser emprendedor. De ser, tener la iniciativa propia. Valeria, le voy a pasar el micrófono a Arturo Cuato, la que tiene una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Dale. Hola, Arturo, un gusto. Gracias, gusto. Tínger fue, digamos, nuevo, porque es de 1912, o sea que no es un pueblo más allá de tener 100 años, digamos, es un pueblo recientemente creado. Pero ustedes han tenido una historia importante en la parte metalúrgica y una caída importante también en los años 90. ¿Cómo piensan que van a enfrentar en el momento actual? ¿Están más capacitados que antes? Mira, es una pregunta, es una incógnita, rey, muy interesante la que planteas, Arturo. Nosotros creemos que, bueno, obviamente el contexto es diferente. Yo creo que los contextos cambian, los escenarios cambian, más allá de que uno tenga a veces el temor y el fantasma de que vuelvan a pasar algunas cosas como hemos vivido, porque acá, ¿dónde está el tema? Y ¿dónde está lo que uno ve a veces como la amenaza? En el tema, cuando se habla de la apertura de, o mejor dicho, se habla de un libre comercio, donde va a haber apertura total, que está buenísimo y es sumamente necesario que lo haya, porque uno también, nosotros importamos ciertos insumos que estamos muy, muy complicados para poder hacer lo que son insumos directos de producción. Está, ahora bien, venimos en la industria argentina de muchos años, de, digamos, donde los números y las realidades y los valores relativos de todo están muy distorsionados, los costos están muy distorsionados, las rentabilidades están muy golpeadas, entonces, si nosotros no vamos a tener un tiempo y ciertas reglas para poder adecuarnos a estos nuevos cambios, va a ser muy difícil poder sostenernos en el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que por ahí es el sector industrial que se pide, y se dice, che, estamos preparados y siempre nos preparamos para, nosotros como empresa tenemos definida una estrategia de internacionalización. Claro, usted se exporta. Es decir, claro, no pensar solo en el mercado local, sino pensar en el mercado internacional. Ahora, esto no es soplar y hacer botellas. Nosotros hace, mira, les cuento una anécdota, hace cinco años que estamos trabajando en Colombia, pero ¿saben qué estamos haciendo? Hemos exportado algunas unidades, sí, poquísimas para la cantidad de años que les digo, y estamos haciendo un trabajo muy, muy puntilloso en el sentido de mostrar la tecnología, de que la gente conozca, porque no se conoce esta tecnología en este país, y hay un sector arrocero muy importante, que obviamente necesitan financiamiento y demás, y bueno, nosotros estamos trabajando con los sectores, con los productores, para el desarrollo de ese mercado, como nos pasa con mercados como Kazajistán, es decir, mercados hay, países limitrosos de Bolivia, Brasil, también estamos trabajando, pero hay mercados que son más complejos que otros, porque los productos tienen que adaptar, por más que sea trigo acá y en Kazajistán, los terrenos no son los mismos, los cultivos no son los mismos. Valeria, una última pregunta. Una pregunta más. Bueno, la paradoja que tu papá trabajaba en la empresa que cerró, y después creó la de él. Sí, sí, mi papá trabajó en una empresa que, bueno... Arau. Era Arau, sí, 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 en realidad la compró una empresa multinacional, y después esta empresa, en la década del 90, justamente cuando fue la fuga de muchas empresas argentinas que se instalaron en Brasil, esta empresa, bueno, terminó fabricando los tractores, en vez de acá en Argentina, se fueron a fabricarlos a Brasil. Claro, Valeria, una última pregunta. Entonces, ¿la amenaza sería Brasil en el caso de una tractura? Bueno, la amenaza de Brasil está latente, y yo les cuento de vos rápido. Nosotros con mi hermana también estamos muy comprometidas en la gremia de la empresaria. Yo hasta septiembre fui secretaria de la Cámara de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas, hoy estoy parte de la comisión directiva, y desde la Cámara hace más de 10 años que estamos trabajando muy comprometidamente para tener la ley de maquinarias agrícolas, que lo que hace es definir cuándo un producto es de fabricación nacional, o qué componente debe tener, como lo tiene Brasil, justamente. Valeria, me parece que el tiempo nos está cerrando. No, 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 pero entonces lo que vamos a hacer es, una vez que se estabilicen las actuales medidas, febrero o marzo te volvemos a llamar a ver dónde estamos parados. Exactamente. Muchas gracias, Valeria Piersanti, directora y gerente comercial de Piersanti Cabezales de Cosechadora. Gracias por el ejemplo, es muy amable. Muchas gracias, un gusto. Gracias, gracias. Ahora tenemos a Claudio.